Seguimos con la información aquí en Telediario esta noche. En Discordia ha provocado la posibilidad de cambiarle el nombre a una escuela en Misco. Vea usted por qué. Alumnos, padres y directivos de la Escuela Urbana Oficial Mixta Mateo Flores se manifestaron inconformes por el acuerdo gubernativo que dispone realizar un cambio de nombre a todos los lugares e instituciones que porten el mismo. Para mí es una novedad que hasta para el martes, o sea el día de mañana tengo, ya que verbalmente me lo habían comentado, que ya había un decreto, han cambiado la calzada a nombre de Doroteo Guamuch Flores, de igual manera que el estadio, pero realmente para nosotros acá en sí lo miramos desde el punto de vista económico y de recuerdo con don Mateo Flores como nosotros lo conocemos y como los niños también habitualmente ellos lo conocen, va a ser bastante difícil el acostumbrarnos a Doroteo Guamuch Flores porque ellos tienen su uniforme, donde tienen monograma, donde el cuello está bordado con, donde dice Mateo Flores, tenemos pabellón, todo eso implica un gran gasto. Actualmente este establecimiento no ha sido notificado por escrito por parte del Ministerio de Educación y el costo del cambio del nombre sería muy elevado, por lo que los afectados directos serían los mismos padres de familia y estudiantes. Y ante la negativa de la directora de la escuela Mateo Flores en Misco de cambiarle el nombre a Doroteo Guamuch Flores, el Mineduc fijó su postura. El Ministerio de Educación va a analizar la situación para ver la conveniencia del cambio de nombre, es un proceso que dentro del propio ministerio administrativamente lleva un poco de tiempo, lo platicaremos con otras instancias para ver la conveniencia del cambio de nombre y si hay que hacerlo, pues lo haremos siguiendo los pasos y los procesos de ley que el propio ministerio tiene para eso. Es un trámite legal interno por parte del despacho.